En este video se mostrará a los directores del Mineducit Central cómo gestionar a través de la plataforma Solminet las solicitudes de transporte para viajes de misión oficial realizadas por los gerentes o jefes de departamentos. El proceso inicia cuando el personal del Mineducit registra la información y presenta la solicitud de transporte. Automáticamente es remitida al director o directora correspondiente quien recibe el trámite en su bandeja de entrada para ser gestionado. Al ingresar al sistema con su usuario y contraseña, él o la directora encontrará en su bandeja de gestión las solicitudes de transporte que los gerentes y jefes de departamentos a su cargo le han presentado para su aprobación o rechazo. Use los filtros para facilitar las búsquedas, por ejemplo, por asunto. Ingrese a la solicitud. Verifique la información registrada. Si no está de acuerdo con la misma por alguna razón, proceda a rechazarla presionando el botón rechazar. Indique los motivos del rechazo y seleccione rechazar trámite. Si todo está correcto, proceda a iniciar la gestión del trámite. Acepte. El trámite quedará en gestión asignando un código numérico secuencial y asignándolo al jefe de departamento de transporte para la gestión respectiva. El gerente o jefe de departamento solicitante será notificado de esta acción.